¿Qué es el grupo de medios de MNI? Soy Pauis, martes, y nos encontramos con Diego, un joven valor que nos trae un tema pegajoso, morena, muy rítmico, muy rico para martes, si a ti te ha bajado la pila por esta pandemia, de verdad te invitamos a escuchar este tema, vale mucho la pena, nos encantó. Diego, ¿qué tal, cómo estás? Un gusto enorme para los micrófonos de las noches de Pauis y de MNI. ¿Cómo estás, Diego? No, hombre, mucho gusto, mucho gusto, el gusto es mío, muy feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Oye, Diego, ¿en qué momento surge el gusto por la música? Sé que eres muy inquieto, pero antes de pasar a cómo, cómo, cómo llegas con este tema de Morena, que es tu sencillo, tu nuevo tema, y lo estás estrenando también, ¿cómo, cómo surge el gusto por la música? El gusto por la música surge desde muy chiquito, siempre crecí con la música, mi mamá tiene una academia de baile, entonces, pues, la música literal era de todos los días. Realmente el gusto por la música urbana y por la composición sale hace un par de años que con mi primo, como hobby, nos pusimos a descargar Beats de YouTube, y les poníamos melodía, les componíamos una letra, y realmente me di cuenta que algo que me gustaba mucho, era algo que me ayudaba a mejorar mi tiempo, y que se me facilita mucho, que creo que se hace área muy bueno, entonces, la verdad es que me puse yo a descargar Beats, me puse y me compré un micrófono, me puse yo a estudiar un poquito de teoría musical, me puse a, me enseñé a tocar el piano, me enseñé a tocar la guitarra, me metí a clases de canto, como que me involucré más en el tema, y empecé a pegarle a las redes, empecé a componer, y afortunadamente hace ocho meses logramos empezar a trabajar con los hermanos Arabia, Max y Jimmy, y pues, junto con ellos y las predes compusimos lo que el día de hoy es Morena, y la verdad es que no podría estar más feliz, es totalmente lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me llena, y pues por ahí me voy a seguir. Comenzaste con estos beats, seguramente ya tenías un playlist, ¿qué escuchabas en ese momento? ¿Qué te llenaba musicalmente a ti? La verdad es que siempre me ha gustado de todo, de todo te puedes ir desde la banda, hasta la música clásica, hasta el reggaetón, o sea, me gusta de todo, entonces desde yo muy chiquito escuchaba un poco de todo, si hablamos en cuestión de reggaetón, lo primero que escuché yo de reggaetón era siempre J Balten y era Maluma, eso era como que lo primero que yo escuché del reggaetón, pero realmente siempre fui como que muy diverso en todos mis gustos, y creo que me ayuda mucho también a tener un sonido nuevo, el poder de alguna forma basarme un poco de cada género para aplicarlo en mi composición. Tan solo 17 años, ¿o me equivoco? 17 años. Y no por hacerlo menos, sino sencillamente me llama mucho la atención porque creo que eso habla de que eres muy inquieto, eres un chico con mucha energía, con muchos valores también, pero viene a ti este encuentro con los hermanos Arabia y con las gemelas, las pres, porque son gemelas, ¿no? Las pres son gemelas o no, ¿verdad? Sí, 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 hay algo, hay algo respecto, ¿cómo se da esa comunión para crear Morena con un ritmo muy, muy, muy particular, está, está rico, hemos escuchado mucho Urbano y de verdad el emblema, nuestro playlist, pero Morena tiene algo muy peculiar, ¿qué crees que es lo que tiene de peculiar, este, estimado Diego? Vea, realmente, Vale y Re son súper, súper talentosos en lo que hacen. Yo cuando me senté en el estudio, yo aprendí de ellas, ellas aprendieron de mí, creo que hicimos muy buen match, creo que entre los tres y Jimmy pudimos encontrar un sonido nuevo y plasmar mucho mi personalidad y mi estilo en una canción, siempre contando una historia y contando, pues, un sentimiento en la canción, la verdad es que yo procuro que la canción salga de lo que a mí me hace sentir, las melodías salgan de lo que a mí me hace sentir y no necesariamente llegar con un tema y plasmarlo en una canción, sino escuchar la base y realmente ver qué me hacen sentir las melodías y creo que eso es una parte muy padre porque logra ponerme mi esencia de forma muy natural y creo que en este sentido logramos que Vale y Re de alguna forma entendieran y comprendieran muy bien lo que lo que quería ayudar a ver con la canción, mi estilo, mi esencia y pues logramos un sonido que pues que ni yo solo hubiera logrado, es un sonido completamente nuevo y pues la verdad es que los resultados quedaron súper súper padres, son súper amigas pero pues también las admiro muchísimo a pesar de que las quiero mucho, son de alguna forma una inspiración para mí y para mí fue un honor compartir, aunque sea una composición con ellas. Y viene el vídeo, se grabó, está el vídeo muy padre, platícanos de esta experiencia de grabar, en dónde se hizo, en qué tiempo, platícanos de Morena. El vídeo de Morena fue todo un reto porque pues por la pandemia no podíamos tener extras, no conseguíamos locaciones y demás, fue todo un reto, nosotros teníamos 10 extras y un día antes los cancelaron todos, digamos, sin extras, entonces tuvimos que cambiar la historia un poco, tuvimos que improvisar un poco tanto la temática como las tomas, como la historia en general. La verdad es que con lo poco que teníamos entre el director Pablo, que es un genio, y la modelo Giselle quedó el vídeo perfecto, creo que la idea quedó plasmada justo como lo queríamos. Creo que cuenta la historia de la canción perfectamente, revela mucho mi estilo, revela el estilo de lo que genera la canción. La verdad es que creo que el vídeo quedó, es un vídeo súper súper especial y para mí fue un proceso súper padre, súper divertido, y pues a pesar de que grabamos, grabamos todo el día, desde muy temprano en la mañana hasta la de mañana del día siguiente, pero para mí fue un proceso súper padre, y pues al final es un sueño hecho realidad el poder grabar un vídeo musical de alguna de mis canciones. Y platicamos de hacerlo, en qué tiempo, dónde fue la locación, cuánto tiempo te llevó, y vemos en este momento el vídeo, traes por ahí como que un atuendo con el público que se sabe, y bueno, verá este vídeo, el pance está muy padre, ¿quién te escogió el outfield de este vídeo, para tu vídeo, estimado Diego? El vídeo como tal se grabó todo en un día, se grabó en tres locaciones diferentes, grabamos en un antro, donde esa es la temática principal, grabamos en un taller de coches que improvisamos para hacer mi cuarto, y grabamos en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad llegábamos a grabar ya a las 10 de la mañana, algo muy, muy claro. El outfit, con tal, es muy bonito, la ropa porque yo he hecho la cara, que mi mamá, me ha ayudado muchísimo, pero el outfield, la ropa, es mucho de mi estilo, es mucho de mis elecciones, junté como que lo que más creo que se relacionaba con la temática de la canción de lo que tenía, y creo que quedaron muy padres, muy padre el atuendo, igual para los próximos vídeos, pues estamos buscando lo que más tenga que ver con la dinámica y lo que realmente más me haga enfocarme en la temática del vídeo, pero realmente los outfits son míos, de mi mamá, que me ayudan mucho, y pues creo que es un poquito de todo, es un trabajo en equipo como todo el proyecto, el vídeo es lo mismo, y creo que entre todos logramos hacer un gran vídeo. Diego, hay posibilidades de más trabajos con algunos fit, con algunos compañeros, ¿con quién te gustaría trabajar? Digo, recién comienzas y seguramente vienen cosas importantes, pero ya en mente, seguramente tienes por ahí algunos productores, compañeros, ¿con quién te gustaría trabajar, hacer algo? Mira, la verdad es que yo admiro muchos artistas, artistas que van creciendo, creo que han crecido muy rápido, artistas muy grandes, Vale y Red, a pesar de que son grandes amigas, yo las admiro mucho y las quiero mucho, me encantaría compartir una canción con ellas, si estamos hablando, es que hay muchos artistas que han pegado mucho, Fano, Callejo, Taylor Díaz, que son artistas muy talentosos, que están pegando mucho, y creo que tienen un estilo muy único con el cual podremos contrastar muy bien, cualquiera de ellos de verdad, soy un honor para mí, obviamente todo ve poco a poco, estamos por sacar ya un segundo sencillo, y pues vamos a seguir sacando música, seguir dando este estilo a conocer, que la gente pueda escuchar todo lo que hacemos, y pues más adelante vamos a ver si se puede cerrar alguna de estas colaboraciones. Oye, Diego, ¿cuál ha sido la importancia para los jóvenes? A veces el decir milenial es hasta un poco insulta, como si el término milenial es el que no saben, ya no vivieron en el pasado, pero vivieron ustedes de cerca una pandemia como joven, con este sencillo también, ¿qué experiencia te deja esto? Pero también, ¿cómo aporte, qué experiencia te va a dejar de cara a los fans el poder realizar más música? ¿Qué les dirías a los chicos nuevamente que, pues con este tercer rebrote todavía en tanto China, que también ya volvieron en otros países? Tú, ¿cuál sería ese ejemplo a seguir por tu parte, Diego? Esa plática, esas palabras. Mira, la verdad es que yo en cuarentena fue que empecé realmente a dedicarme a la música por el tiempo libre, porque descubrí esta pasión que me encanta, el tiempo que yo tenía lo dedicaba a toda la música y me costó, pues de alguna forma ya lo venía haciendo varios años, pero realmente en la cuarentena me costó mucho trabajo, me costó mucho tiempo, era todos los días, empecé yo a pegarle a las redes para empezar a crecer en redes y me costó mucho trabajo, es algo muy difícil, es un trabajo muy pesado. Entonces, de alguna forma la cuarentena a mí en ese sentido me ayudó, me ayudó a descubrir esto y me dio el tiempo que necesitaba para despegar en este sentido. Mi consejo para todos los jóvenes es si realmente tienen un sueño, sin importar, pero siempre va a haber, sin importar los peros, creo que lo más importante es lanzarse y empezar a hacer el sueño de alguna u otra forma. Si quieres cantar, saca una canción, no importa si está bien, no importa si está mal, no importa si te encanta o si es una canción que acabas de hacer, tú sácala, porque creo que en el momento en el que tú te animas a dar ese paso ya estás del otro lado. Creo que ese es el paso que le falta a la gente. Mi consejo para todos es verle lo bueno, agradezcan lo que tienen, creo que aprovechen, saquen lo mejor de las malas situaciones y si realmente tienen un sueño que les gusta, aferrense a él y empiecen a hacer lo que puedan por lograrlo sin ponerse ningún pero y empiecen como salgan y que la experiencia les dé la aprendizaje que necesitan. Diego, en ese sentido, la relevancia también de las redes sociales, del buen comportamiento en las redes, porque tú eres creativo, tú lo vas utilizando en favor. ¿Cómo se dio esa cercanía con los fans? Porque ya tienes fans, seguramente el público empezó a pedir ya, te piden más, ¿qué viene para ti? Y compártelo en tus redes sociales también. Este, pues mira, primero que nada, a mí me costó mucho trabajo, pero realmente las redes las considero como, no como una forma de conseguir seguidores, de conseguir números, sino como una forma de conseguir o, sí, de conseguir gente o de conseguir amigos que puedan realmente cumplir sus sueños y que puedan realmente inspirarse de alguna forma y disfrutar lo que hago, tanto como lo disfruto yo. Y creo que eso es lo más importante, porque a mí, yo procuro tener un muy buen contacto con mi público. Hago en vivos todos los días, hago muchas dinámicas, contesto mensajes, hago llamadas, porque para mí lo más importante es saber qué es lo que opina el público, porque al final el público es el que comparte los mismos gustos que yo y cuando realmente una persona logra compartir ese mismo sentimiento que tú le pusiste a una canción, eso es lo más especial. Eso es para mí, eso es lo que más me llena. La verdad es que las redes sociales hoy en día es un arma de dos filos, porque si las sabes utilizar pueden ser una bomba para crecer. Igualmente si no las sabes utilizar te pueden afectar, pero realmente las redes sociales son lo que me dieron el punch a mí. Y pues de ahí fue que despegué. Yo subo contenido de un poquito de todo, subo un contenido de música, subo contenido de trends, subo un poquito de todo. Yo estoy en todas las redes sociales como arroba diegolop punto guión bajo, diegolop punto guión bajo. Y pues ahí, ahí yo procuro siempre estar en contacto con mis seguidores, porque para mí eso es lo más, lo más importante. Diego, ¿cuáles son otras de tus pasiones, otra de tus facetas para todas las fans o para todo tu fandom también? Aparte de la música, ¿hay algo que más que le gusta a Diego con lo cual se está inclinando en este momento? Pues mira, me gustan mucho las fotos, las fotos me gustan mucho. La verdad es que ahorita, o sea, estoy yo mi 110% en la música, o sea, estoy dándole más prioridad a la música que a la escuela. De verdad estoy ahorita muy metido en la música. Ahorita la música es lo más importante para mí, pero obviamente procuro yo tener muy buen contenido para todo el público, contenido exclusivo para algunas personas, contenido pues que les guste y que realmente se puedan relacionar. Y algo muy importante para mí son las fotos, las fotos que me tomo, las fotos que subo, todos los videos que grabo, procuro que sea de calidad y procuro que dejen algo, que no nada más sea una foto, que no nada más un video, sino que la gente realmente pueda sacar algo de ahí. Entonces, pues en eso me enfoco, pero realmente ahorita la música es mi prioridad. ¿Te gustan los gaming? ¿Eres gamer o esa parte está ahorita esto? En un chico de 17 años. Pues mira, la verdad es que nunca, nunca he sido muy fan de los videojuegos. Me gustaba mucho cuando jugaba con mi hermano, pero realmente nunca fui de mi tiempo libre jugar videojuegos. Siempre era de grabar algo, de hacer un video, de escribir una historia. Siempre como que fui más de salir a la calle a hacer, de como de, no sé, ocuparme en otras cosas. Nunca fui muy fan de los videojuegos y hasta la fecha pues nunca, nunca, nunca me he dedicado realmente a los videojuegos. Pero pues se me hace algo muy padre que no me cierro a intentar algún día. Diego, por último, estás preparando ya nuevo material, nueva música. ¿Qué viene para ti? ¿Hay posibilidades de tenerte en alguna presentación online? Aunque, pues bueno, ya hay muchos lugares que se está haciendo ya físicamente. Pero bueno, ¿qué viene para ti, estimado Diego? Nosotros ya estamos por sacar en el próximo mes, mes y medio, el segundo sencillo, que es un sencillo de reggaeton. La verdad es que está muy, muy bueno. Estamos, te digo, creando contenido todos los días en redes, invitando a la gente a diferentes dinámicas. Estoy planeando un en vivo en YouTube, ¿sí? Y pues en cuanto podamos reanudar nosotros los eventos en vivo, vamos a reanudarlos. Por ahorita vamos a mantener la distancia con todas las medidas. Vamos a intentar salir de esta lo más posible para poder reflejar la realidad. Y pues nada, nosotros vamos a seguir creando mientras música, seguir creando contenido, seguir creando música para que la gente se relacione con ella. Y el segundo sencillo ya está por salir. Diego, bueno, ya por último, te gustaría en este momento para todos los fandom, invitar a que escuchen Morena. ¿Qué te parece? Aprovecha este espacio. Claro que sí. Muchísimas gracias primero por la entrevista, por tu tiempo. Y pues a todos los que no han escuchado Morena, a todos los que no han visto el video, ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales, ya pueden ver mi canal oficial Diego Loco. Y pues espero que les guste mucho. Soy Paui, las noches de Paui. Diego, les dejamos esta noche, esta mañana, en las noches de Paui a través de Amazon, Spotify, Google Podcast, IG Radio. Les dejamos a Diego con Morena. Venga, gracias Diego. Abrazos.